Secreto revelado, mi amor. Shakira confiesa a Lewis Hamilton que tiene una gemela desconocida y él no puede contener la sorpresa. En una revelación que ha dejado a muchos sin palabras, Shakira confesó a Lewis Hamilton que tiene una gemela desconocida, un secreto que ha mantenido durante años. Según personas cercanas, Hamilton quedó completamente sorprendido al conocer la verdad sobre la gemela, quien se parece tanto a Shakira que puede hacer de su doble cuando la situación lo requiere. La confesión tuvo lugar en una conversación íntima entre la pareja. Shakira decidió finalmente compartir este importante detalle de su vida con Hamilton, consciente de la magnitud de la sorpresa que esto le causaría. Shakira quería ser completamente abierta y honesta con Lewis, y sentía que era el momento adecuado para revelarle este secreto, comentó una fuente cercana a la pareja. La gemela de Shakira, cuya existencia había sido un misterio hasta ahora, ha desempeñado un papel crucial en la vida del artista. Ella ha sido utilizada como doble en diversas ocasiones, permitiendo a Shakira mantener un cierto grado de privacidad y manejar mejor su agitada agenda profesional. La gemela es increíblemente parecida a Shakira, lo cual ha sido de gran ayuda en muchas situaciones, añadió la fuente. Hamilton, conocido por su carácter abierto y comprensivo, recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y admiración. No pudo contener su asombro al enterarse de la existencia de la gemela y la ingeniosa manera en que Shakira ha manejado su vida pública y privada. Lewis estaba totalmente impactado, pero también admirado por cómo Shakira ha manejado esta parte de su vida, relató un amigo de la pareja. La revelación de este secreto ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Los fans de Shakira y Hamilton expresaron su sorpresa y curiosidad por este nuevo capítulo en la vida de la cantante. ¡Qué revelación tan increíble! Shakira siempre tiene algo nuevo y fascinante para sorprendernos, escribió un seguidor en Twitter. En resumen, la confesión de Shakira sobre su gemela desconocida ha sido un giro inesperado en su relación con Lewis Hamilton.